Carnaval Bonito Como el canto dulce entre los pajarillos Así yo te canto con mis versos sencillos Carnaval Bonito es mi alegría Así yo te canto con mis versos sencillos Carnaval Bonito es mi alegría Y como llora, como es saxofón Carnaval Bonito es mi alegría Tu disfrutas de la mejor música Para los venideros Poderoso caballero Yo si he nacido suertudo y guapo Yo si he nacido suertudo y guapo Mujeres y lujos nunca me han faltado Mujeres y lujos nunca me han faltado De que estamos tristes y no ha muerto Dios Que viva la vida Que viva la vida De que estamos tristes y no ha muerto Dios Que viva la vida Que viva la vida Carnaval Bonito es mi alegría Que viva la vida De que estamos unidos ¡Arrero cipulacija! ¡Qué rico! ¡Alegría, alegría! ¡Qué rico! 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 Bonita, bonita, vete el canelito Llevas en tus ojos una carruita Llevas en tus ojos una carruita Quisiera besarte un poquito de miel Quisiera besarte un poquito de miel ¡A la tarde a bailar! ¡Lleja longuita! ¡A la tarde a bailar! ¡A la tarde a bailar! ¡Lleja longuita! ¡A la tarde a bailar! ¡Lleja longuita! ¡Ay, puni, ay, puni! ¡Taquí no es un puni! ¡Ay, puni, ay, puni! ¡Taquí no es un puni! ¡Ay, carnavales! ¡Taquí no es un puni! ¡Ay, carnavales! ¡Taquí no es un puni! 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 ¡Taqu Y dos no hay perros, tacos y mangueros Esta micholita ama con amor Esta micholita ama con amor Quisiera probarle ese su sabor Quisiera probarle ese su sabor Este amiguito de las habanderas Este amiguito de las habanderas Porque es un gato de, solo de chicheras Porque es un gato de, solo de chicheras ¡Cantabanitos! ¡Cantabanitos! ¡Eso! ¡Cantemos las compras y que tengan gracia! ¡Cantemos las compras y que tengan gracia! ¡No compras picantes de la aristocracia! ¡No compras picantes de la aristocracia! Las compras, señores, canten como antes Las compras, señores, canten como antes ¡Que mueran las compras feas y picantes! ¡Que mueran las compras feas y picantes! Por fin has llegado, por fin has venido Por fin has llegado, por fin has venido Para que te cante, enano te vino Para que te cante, enano te vino Esta es la hija, hija del solando Esta es la hija, hija del solando Para ser bocona está practicando Para ser bocona está practicando ¡Que mueran las compras y que no te lo demanen! ¡Que mueran las compras y que no te lleven! La mejor música en este carnaval.